Diga la verdad en cuanto a eso, confieses antes de que revisemos la cámara. No, esa no, esa no. Maestro, ¿usted cree que usted va a encontrar algo? Yo creo que se llevó hasta el deber. Confiesate, Marianito. ¿Cómo que el deber? Yo no hice nada, yo no hice nada. Escucha, ¿sabe por qué Damián está diciendo eso? ¿Sabe por qué Damián dijo qué rayo esa? Porque yo, cuando yo estaba aquí, le tomé la foto y todo. Nosotros llegamos, nosotros llegamos y estábamos hablando por la radio. Nosotros llegamos aquí y estábamos hablando por la radio y Marianito le estaba hablando al cojo y el cojo no respondía. Y él hasta lo llamó y salió ocupado para decirle lo que encontramos, que dice el cojo, venado, venado y venado. Y después llega Damián, llega Damián y dijo que vio la iglesia, pero nosotros ya estábamos aquí, que hasta una foto, él se tiró. A ver, Martín, ¿enseñale la foto también que tú te tiraste? No, pues nadie fue, me entiendes. Está bien, nadie fue, el que agarremos con esos relajos. Cojo, cojo, saca el teléfono, saca el teléfono, para que tú veas, mira. 30 días en el calabozo, el que agarremos con eso. O sea de aquí o sea de afuera, que agarremos con esas chinchas. Lo vamos a trancar ahí abajo. Y Merinda le hace caricias ploibitas. Y esa foto, Marianito. Tú ahí posando, arriba de mi mensaje. Lo dibujaron y se tiraron fotos. Oigan, oigan, están a tiempo. Mientras yo estoy aquí hoy, está a tiempo el de confesarse. O sea, el que lo hizo de confesarse, porque si yo lo descubro, después de que yo salga por esa puerta, yo le voy a su plomazo, quien sea quien sea. Yo no creo que sea el Mariano. El Mariano es muy enano para llegar a eso. Llevándote.